Y ahora ante ustedes, el reality más esperado por todos. Mira que somos hermanos, es un espacio para compartir, muchos talentos se darán aquí, en esta franja me divertirás. ¡Qué carnaval ni qué nada mami, mira! España, Venezuela, Latinoamérica, México y Cuba, Perú, Latinoamérica, ser colombiano es ser bacano. Pues yo me imagino que los hijos de nosotros serían preciosos. You know what, I met Gory Phan, but I think she's very pushy, she's too demanding. Sí. Yo entiendo, yo entiendo que... Pero tú no ves que aquí esto es un edificio... Ya sé, pero ven acá, ¿de dónde sacaste tú a esa niña, esa tan clarita y clara? Yo no sé ni la conozco ni nada. No, bueno, fíjate, yo a veces he visto que tú eres productor y tú haces tus videos y todo y te veo, pues no sé. Claro, un reality show es un proyecto más grande, pero o sea, ¿tú crees que no lo debo hacer? Yo tengo una fatiga y un hambre que yo quiero, yo quiero empezar a comer. Bueno, el proyecto se llama ser colombiano es ser bacano porque yo soy colombiano. Es más o menos como quiero mostrar como una historia de superación personal de las personas que no tienen una idea y de las llevan a cabo. Bueno, pues yo soy actor, he trabajado en televisión, en películas, soy film. Pero nada, quiero hacer algo mío, ¿verdad? Porque cuando tú eres actor, cuando a ti te llaman, me hacen un personaje y todo, pero yo quiero mostrar una creación mía, personal. Aquí todos los que vivimos en los Estados Unidos pasamos por muchas situaciones desde que llegamos. O sea, hay muchas cosas por contar. Quiero mostrarles a mi gente también, Barranilla, Colombia, mostrar talento. O sea, es una combinación de diferentes cosas y ese es el proyecto que tengo ahora. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿No te imaginas un hijo de nosotros dos? Ay, Dios mío, eso es una señal. Sí. ¿Buena o mala? Buena, bueno. Pues yo me imagino que los hijos de nosotros serían preciosos. Claro. Porque yo soy muy bella. La madre, claro. O sea, claro, obviamente van a ser muy bella. A mí tú eres bonito, pero yo soy muy bella. Tu amor, tú eres una bella, sí. Entonces serían preciosos. Y cuántos, no sé, cuántos hijos, yo todavía no tengo hijos. ¿Cuántos hijos estarían con ellos? Me gustaría tener 15 hijos. ¿15 hijos? ¿15 hijos? ¿15 hijos? Lo que pasa es que mi mamá siempre habló de mi abuela y que mi abuela tuviera 15 hijos. Y los ayudó a todos a salir adelante. ¿Pero 15 hijos? Sí, uno cada año. Ah. Sí, porque yo estoy joven y yo pienso que de aquí a los 40. Si quieres dos cada año, si quieres uno por año, por medio, lo que les quieran. Sí. No, de veras. Yo estoy dispuesta aquí a Alexandra Contrafece. Sí, me encanta. ¿15 hijos? Y Orifán se va a poner feliz cuando sepa que vamos a tener 15 hijos. Sí, porque sí me gustaría como que los niños tuvieran niñera. Cada niño, por ejemplo. Por la personalidad, cada niño debe de tener una niñera cada niño. Ok. Todo mi amor es bello. Gracias. Están felices. Oye, William. Ven para acá. Ven para acá. Qué hermano. Cuéntate. Está bello. Sí. Hermano, oye. Oye, estás feliz me imagino. Claro. Pues la verdad, William, que está muy bonito, muy bueno tu proyecto, pero yo, la verdad, que yo no lo haría. ¿Cómo así? No te entiendo. No, pero es que primero los costos, la dificultad de distribuirlo, realmente. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Aparte que no sé. O sea, no creo que tu mamá vaya con el personaje. Creo que tu mamá se ve muy diva. Sí, sí, pero no entiendo, o sea, mi mamá, bueno, mi mamá es una señora ya de edad, yo no pretendo que mi mamá sea una quinceañera. Bueno, oye, el tema que vamos a tratar es el yogur para aliviar manchas por exposición al sol. El sol es un productor que hace que nuestro motor de melanina, nuestros pigmentos. O sea, mi mamá representa lo que es una mujer de edad. Pero yo quiero, yo quiero que la gente entienda que, o sea, que la edad no se muere a cualquiera. No hay edad, mejor dicho. De pronto, no sé, una chica joven. No, o sea, pero, no entiendo. Bueno, no sé, o sea, yo nada más estoy dando una perspectiva, no sé, de... Y bueno, no, lo de glorifar no. Yo es algo que ya tengo ya pensado, porque precisamente quiero sacar a la gente ese concepto que tiene. Pero, pero, ¿cómo así que es muy costoso? ¿Cuánto tengo? Aparte de eso de hacerse mascarillas de yogur y todo. Se comió esta mascarilla de yogur griego. Bueno, tú eres que te vas a hacer la mascarilla de yogur. Son buenísimas, de verdad, de verdad. Necesitas como tu mascarilla. Bueno. Fuera acá, espérate un segundito. O sea, como así que es muy costoso. Bueno, o sea, primero que todo, estar, si estás viajando, locaciones, logística. Yo pensé a Colombia. Que las cámaras, la distribución. Bueno, o sea, yo sí sé que es costoso, pero... El apoyo de la gente, que viralizarlo, todo esto también requiere un poquito de trabajo, de esfuerzo. Que, no sé, a veces no solo la pasión te va a llevar hasta ahí, sino que... No, eso es cierto. Eso es cierto. No, bueno, fíjate. Yo a veces he visto que tú eres productor y tú haces tus videos y todo y te veo... Pues no sé. Claro, un reality show es un proyecto pues más grande, pero... O sea, ¿tú crees que no lo debo hacer? No, de verdad. Me he puesto a pensar un poquito porque a veces como que sí. O sea, un proyecto grande o algo de responsabilidad. Pues yo, la verdad, yo no lo haría. Me parece con mucho... No sé. Me parece que es mucha... Mucho esfuerzo, ¿no? Me parece que... Tiene mucho dinero. Pero... No sé. Yo hasta no sé. Yo hasta estaba pensando... Yo te recomendaría comprarte una casa. Eso, eso. Comprarte una casa. Comprarte un carro. No, yo carro tengo y casa también. Pero... No, es que me ha puesto a pensar porque yo hasta no sé. ¿Tú bien? ¿Vive? Te llamo Alexandra. Ah, ya voy. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Todo bien y gracias, mi amor. De verdad, oye. No sabes lo buen amigo que es Fabián, de verdad. No, es un súper amigo. Sí. Sí, sí. ¿Y yo qué? También, mi amor. Ah, ok. Ya vengo, oye, a Rosario Salinas. Sí, perfecto. Bueno, ¿y tú? No sé si te interesa. Sí, sí. Le dije que no haga el show porque... El show está buenísimo y lo tenemos que grabar tú y yo. Le tenemos que robar ese show, sea como sea. Está buenísimo. Y así ya empezar las negociaciones con Colombia y con Perú. Así que ya. ¿Lo pudiste convencer? Porque por esa cara de con preocupación que tenía. Sí, sí, sí. Sí, lo convenció. Espérate, déjame. Vamos a tomarnos una sede. Ahorita me puse. Sí. Ay, todo bien. Todo maravilloso. Oye, qué felicito. Qué hermoso. Te agradezco por eso. Te agradezco. Me ha sudado. No, sí, es que tú sabes que hay bastante calor. Esa piel tan bonita que tienes, ¿cuál es el secreto? Mascarillas naturales. ¿En serio? De yogur, de tomate, hasta de cebolla. ¿En serio? Ay, qué bonito. Un de yogur. De yogur, sí, de yogur. Y uno se aplica en la mañana. Sí, mira, con ustedes en la cocina. ¿Pero ahora metes un químico? Sí, mira. ¡Guau! Me veo mejor ahora. Sí, mira, yo me preocupo mucho por limpiarme la cara, por hacerme mascarillas. También tengo mascarillas que compro en laboratorio, pero últimamente me he propuesto hacer cosas naturales. tanto a yogur, a menos. Pero mascarilla de yogur, ¿no? No, no como. Eso no es normal. Y como son parejas, se pueden echar la mascarilla entre los dos y pasar un tiempo bien rico. Ah, bueno. Eso está buenísimo. Yo me voy a probarlo ya mismo. Oye, oye, qué mal. Yo no sé nada de tu vida. Ay, qué lindo de verla atrás de ahí. Está como una piel radiante. Lo radiante. Bueno, yo últimamente, con tanto ensayo y tanta cosa, de verdad que me duermo bien. Así que si me hubiese quitó un mes atrás, hubiera estado... Oye, la estamos pasando chéveísimo. Bueno, vamos a seguir aquí gozándola. Buenísimo. ¡Linda, linda! Lo conseguí. ¡Linda, linda! ¡Linda, linda! ¡Wow! Este, este como que es el bueno. A ver, a ver, a ver. Ponmelo, ponmelo, ponmelo en la cara. ¡Qué gloriosa! A ver, yo te... Bueno, si tan, tan bueno hice que es. Bueno, ahora tenemos el evento. Vamos a ver para ver si... Pero espérate, que esto lo tengo que probar aquí un poquitico. Ay, Dios mío. Ay, ¿por dónde? Eche, eche, eche donde sea, donde sea porque es muy importante. Quedar bella. Para quedar bella hay que ver las estrellas, no importa. ¡Eso! Así sí ya vas a estar linda para el show. Échame, échame, échame mal. El show que se lo vamos a quitar, lo vamos a decir. Vamos a quitar el show. No, y lo peor de todo que ella se jure diva. O sea, imagínate. Te voy. No. Uy, uy. No mentira. No. Eso. No vamos a negar que la piel la tiene espectacular. Oye, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Tú también quieres? ¿Estás segura? A ver, espérate, ven. Sí, sí, yo quiero que la piel me quede así como la mejor iba. Ay, ya está. Pareces un mimo. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué eres tan churro, mi amor? Sí, preciosa. A verte, a verte. Ven, espérate. La nariz, la nariz también, muy importante, muy importante. Los punticos negros, muy importante. Eso. Ay, no, una maravilla. Uy, espérate, ya te estoy embarrando todito. Mmm, pues sí. Ay, qué hermoso. Bueno, yo creo que esto sí nos va a cuidarlo bien. Ya hay que llevarlo a la casa también porque después de la noche que regresamos del evento nos lo echamos en la... Esta es la receta de Glorifan. No, pero ya tú sabes lo que dice. La receta. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo que en la noche podemos echarnos en todo el cuerpo. ¿Ah, sí? Sí, nos ponemos bolsa de plástico y ahí platemos unos jueguitos así también con el yogur para toda la piel. Imagínate. Ya saben, no se pueden perder el churro. El ser colombiano es ser bacano. El ser colombiano es ser bacano. ¿Buenísimo? Ser colombiano es ser bacano. Mira, que somos hermanos. Es una espación para compartir. ¿COCHOS HABEN TÚ DITO DE... Un juez? Sí, bastante buen. Si tienes el proyecto, imagínate tú. Sí, tiene plata. Me imagino que tiene plata. Es una hembra, es una tortuga de patas rojas, hembra porque tiene el... Es plana, la parte de la barba es plana. ¿Y ese qué es? Este es un bug turtle que tiene huequito. Esto es para que cuando montan las tortugas no se caigan. Si fuera blanco, no se caigan. Aquí vamos a tener un aviario. En este lado va a haber una cascada muy bonita o parecida como la que está antes. Vamos a tener un puente donde las personas van a poder subirse de un lado al otro y donde las personas van a poder mirar para abajo, hacia abajo. Todos los animalitos se van a posar las palomas y van a estar directamente con la naturaleza. Aquí estamos. Es un proyecto que viene un poquito lento, pero es poco a poco. Cuando esté terminado los voy a invitar para que vengan a dar en la inauguración. Ay, gracias, muchísimas gracias. ¿Y de qué parte eres tú? De Cuba. ¿Tienes familia ahí en Cuba? Muchísima familia. Le mando un saludo. Estamos bien aquí. Besos. Los quiero. A toda mi gente de Cuba les mandamos un gran saludo. Gracias. De ser colombiano, ser bacano. Grandes, ricos y famosos desde Miami. Los queremos. Ya regresamos. Soy Zaira Carolina Duarte, directora del Grupo de Profesionales de Comportamiento . Todos los niños necesitan el apoyo de su entorno. Peter, de 6 años, fue diagnosticado con autismo. Si sientes que tu hijo es agresivo, no presta atención, no puede quedarse quieto. Llama a . Grupo de Profesionales de Comportamiento y te informaremos todo acerca de estas terapias. 786-308-6353. Aceptamos todos los seguros. Si quieres invertir, comprar, vender o rentar, yo te puedo ayudar. Soy William Duarte, agente de bienes raíces de la compañía Codewell Banker. Miami se ha convertido en el sitio ideal para invertir en bienes raíces por su alta valorización y rentabilidad. Tu hogar es tu lugar especial donde debe reinar amor, paz y bienestar para ti y para tu familia. Quieres invertir en real estate, comprar la casa de tus sueños, vender tu propiedad o rentar. Llámame al 786-428-4634. Bienvenidos a nuestro canal digital Grandes, Ricos y Famosos. Y en Miss Universo, enviando un saludo para Grandes, Ricos y Famosos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. En este segmento de real estate tenemos a Gloria Campos, Broker de Real Estate. En nuestro canal encontrarás lo último en noticias, entretenimiento, política, belleza, salud, deportes y mucho más. Estamos de regreso en Ser Colombiano es Ser Bacano. Hola, Glorita, ¿cómo estás? Mi nombre es Ariana Woman. ¿Glorita? Sí, Glorita. Como todos nos llamamos, Arenita Glorita. ¿A ti te dicen Arianita? A veces. Perdón, ¿tú viniste directamente contratada por quién? Bueno, por ahí una... alguien me contrató, pero... ¿hay algún problema? A mí me dijeron que te habían mandado de una agencia de empleo. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar en el orden del día. Orden del día. Sí. Hoy vamos a hacer varias actividades. Vamos a hacer varias grabaciones para el reality show Ser Colombiano es Ser Bacano. Perfecto. ¿Has visto nuestros videos de promoción del reality show Ser Colombiano es Ser Bacano? Sí, algunos. ¿Cómo que te dicen esos videos? Me parece muy interesante, muy... como que... muy chistoso. Quiero organizar varias actividades entre esas. ¡Ay! ¡Glorita, glorita! Espera, espera un poquito. Lo que pasa es que me está llamando alguien súper importante y pues no puedo... Es alguna emergencia porque te voy a decir aquí no, yo no quiero estarles atendiendo WhatsApp. Claro, claro. Mira, que ni yo misma tengo el teléfono. ¡Ariana! Por favor, Karina. Un ratito. No, 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 no. Mira, hay que llamar a la agencia porque la verdad yo creo que tú y yo no vamos a llegar a ningún acuerdo. Ya te explico. Lo que pasa es que... ¡Ay! No, mira, pero mira a su novio que usted está trabajando. ¡Ay, me hiciste! Lo siento. ¡Ay! Bueno, mira, entonces te decía que como el reality show se llama Ser Colombiano es Ser Bacano. Ser Colombiano, pero sí, todos somos bacanos. Mi Perú es bacano. No, precisamente nuestra publicidad o nuestro jingle dice, los latinos nos damos las manos, Cuba, Perú, Ecuador. Todos los latinos están involucrados en nuestro reality show. Toda la gente que tiene habla hispana porque normalmente tenemos las mismas costumbres. Perfecto. Vamos a hacer varias actividades hoy. Entre esas está hacer una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, señora. Eso se suena muy complicado. ¿Por qué? Programar la fiesta, ver el local. No, la fiesta la vamos a hacer aquí. La vamos a hacer en casa. ¿Cuántas personas? Creo que de 15 a 20. ¿Tan poquito? Sí, mamita, estamos aquí en esta casa, el lugar no nos permite tener más personas. Además, eso lo decidimos así, 15 personas. Ok. ¿Tú eres programadora de eventos? Caramba, pero yo creo que a ti te contratan serán empresas. Porque no estás acostumbrada a hacer fiestas de familia ni nada. Eventos grandes. Ah, con razón. Bueno, entonces, ¿qué sugieres para la comida? Uy, en mi país, en Perú, cocinamos bastante. Podemos hacer polladas, podemos hacer diferentes tipos de comida. Ay, perdón, mira, me has hecho reír un poquito y ya veo que eres graciosa. ¿Tú vienes a ofrecer una pollada aquí en este país? Pues claro. Esas no son las verbenas que hacen ustedes al aire libre y el pollo y el humo y los pelos todos espelucados y con olor a pollo. Exacto, pero comemos riquísimo. Porque si tú observas, ¿cómo vamos a hacer una pollada en este espacio? No tenemos un patio, no tenemos una terraza, entonces las fiestas, mamita, se ubican de acuerdo al lugar. Ok, entonces, ¿qué es lo que decide usted? ¿Yo? Bueno, hemos recibido sugerencias. La mayoría de la gente por la obra no va a venir almorzada. Entonces, tú sabes que los carbohidratos llenan un poco. Vamos a dar un arroz imperial. ¿Comida vegana? ¿Perdón? ¿Comida vegana? No, aquí nadie es vegano. Bueno. Ok. Arroz imperial, voy a pedir unas ensaladas, de pronto incluyo algunas carnes, pero no estoy segura porque el arroz ya trae incorporado o mezclado muchas carnes y muchas cosas. ¿Después de ensalada? Ay, mamita, mira, ¿por qué no utilizas el celular para que grabe lo que yo estoy diciendo? Cosas, porque mira, estoy sobre el tiempo. La gente va a venir. Es que no tengo memoria. Bueno, Mariana, entonces, ¿sugerencia de vinos? ¿Rojos, blancos? Yo digo, un vino rojo. Un vino rojo. Bueno, al menos estamos de acuerdo con el vino rojo. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasantes vamos a tener? Pasantes. Pasantes, son los licores, las bebidas, todo lo que va a pasar, así como quien dice, por el galillo viejo, como dicen en mi país. Fresquito. Podemos poner aguardiente. Aguardiente hasta ahora. Claro. No necesitamos eso, vamos a tomar una bebida general que la tomen todas las nacionalidades que vienen aquí. Ay, pero es que a mi novia, a mi nos encanta el aguardiente. Sí, mamita, pero es que hoy no va a haber aguardiente. Bueno, a nosotros nos pides aguardiente. No, mira, Mariana, yo te quiero aclarar algo. Cuando una persona es profesional y está trabajando, no toma, no come... Yo pensé que iba a ser invitada. No, mi vida, yo te invito otro día o cuando se termine la labor, pero por ahora te olvidas del aguardiente. Ok, entonces... Yo creo que el vino es una bebida que es multinacional. Vamos a ver. Oye, pero esta niña sí es graciosa. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Es que... Vamos a poner juca para que la gente fume. Exacto. Vamos a pedir unas que otras cervecitas. Voy a atender tu solicitud. Ahora sí, me estoy llevando muy bien con usted. ¿Por qué? Porque pues tú se visita. Yo te voy a escribir y tú, mientras me arreglo para la visita o para la gente que viene, tú te pones a llamar por teléfono y a coordinar los pedidos que vamos a hacer. Pero... ¿Usted no me ha dado la lista de los teléfonos? ¿A quién ven? Ya te dije que te voy a coordinar, te voy a dar los teléfonos y las actividades que vamos a hacer. Ok. No, yo con esta niña lo puedo. Nada, nada. Ya regresamos. Soy Zaira Carolina Duarte, directora del Grupo de Profesionales de Comportamiento Ability to Help. Todos los niños necesitan el apoyo de su entorno. Peter, de 6 años, fue diagnosticado con autismo. Si sientes que tu hijo es agresivo, no presta atención, no puede quedarse quieto, llama a Ability to Help, Grupo de Profesionales de Comportamiento, y te informaremos todo acerca de estas terapias. 786-308-6353. Aceptamos todos los seguros. Si quieres invertir, comprar, vender o rentar, yo te puedo ayudar. Soy William Duarte, agente de bienes raíces de la compañía Codewell Banker. Miami se ha convertido en el sitio ideal para invertir en bienes raíces por su alta valorización y rentabilidad. tu hogar es tu lugar especial donde debe reinar amor, paz y bienestar para ti y para tu familia. Si quieres invertir en real estate, comprar la casa de tus sueños, vender tu propiedad o rentar, llámame al 786-428-4634. Bienvenidos a nuestro canal digital Grandes, Ricos y Famosos. Gemis Universo, enviando un saludo para Grandes, Ricos y Famosos. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. En nuestro segmento de Real Estate tenemos a Gloria Campos, broker de Real Estate. En nuestro canal encontrarás lo último en noticias, entretenimiento, política, belleza, salud, deportes y mucho más. Estamos de regreso en ser colombiano es ser bacano. Mira mija, te voy a pedir para que me colabores con la cuestión de la servida, de los platos. Tengo que ser yo. No te preocupes, lo hago yo. Bueno mira, no tenemos mucho tiempo porque tenemos otras actividades, así que aquí están. Mira los vasos. Pero, espérate, los platos, recuerden. Mira los platos, eso es platos para servir. Pero platos de estereofón. Estereofón estereofónico, como de disco. Sí. Mira mija, te voy a facilitar, colaborar. Ok, está bien. Ok. Bueno entonces, ¿cuántas personas son? Mira, déjame que sea ella quien, perdona, Clara. Clara, ¿sabes que te llamas? Sí, un glorifán. Thank you. La joven como la aurora. Ok, ok. La joven que se haga cargo de... Tú sabes ya el número de invitados, ¿verdad? Entonces, por favor, póngase en acción. Para que Clara, si quiere colaborar, no esté preguntando tanto de qué es lo que vamos a brindar. Vamos a poner las salsas. Ven ahí, que no se pongan el céntrico. Gracias. ¿Ustedes les parece que debo poner más queso? Sí. Tengo de varias clases. ¿Quieren más queso? Sí, como yo. Mira Clara, mija, te dije que por favor, que no tocara el... Las salsas se derraman, entonces vamos a ponerlas, ejemplo, en un plato. Para que... Yo creo que es una idea fabulosa. Ok, entonces la comida la sacamos ahora. Sí. ¿La vamos a sacar? Sí, saquen para empezar a comer, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿No tienen a ver? Mi vida, el anfitrión, al menos que sea el caballero, el anfitrión y los empleados comen de último. Por lo menos en mi caso, yo no me voy a servir de primero. En mi país todo el mundo coge lo que quiere, podemos comer... Pero es que tú estás trabajando acá y tú tienes que brindarnos un excelente servicio. Ok, ok, vamos a hacer un excelente servicio. Oye, me disculpa, pero esta niña vino colada de una agencia de empleo que voy a averiguar si realmente ella tiene la experiencia del caso. Ay, claro, esto sí pesa. A ver, doña Clarita. A ver, doña Clarita. Sí, Clarita, no se preocupe. Clarifán. Vamos entre las dos. Ajá. ¿Dónde lo ponemos? Vamos a ponerlo acá que es como más fácil. Mira, niña. Clara. Sí, dígame. No, 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 tú no. Arianna, Arianna. Mira, para... Para que ella conozca lo que es el arroz interior. Te lo voy a mostrar, pero no te voy a dar ahora. Mira, es un arroz cubierto de queso. Mmm, mira el colé. Ya yo estoy que le meto el dedo a esta cosa. Ah, muy bien. Esto es una cubierta de queso y eso adentro... Bueno, pero como no lo vamos a comer enseguida porque vamos a ir a... Esto es para que me lo muestras. Yo ya sé que me muero de hambre. Bueno, mi vida, entonces, si les parece, vamos a vamos. Atendemos una actividad y ya tenemos aquí todo listico para que cuando subamos estemos listos. Sí, todo se ve bello, muy bien. Ok, gracias. Ok. Ah, no, 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 no. Me interesa, me interesa. ¿Cómo es eso que va a cobrar dos millones de dólares? No, 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 no. Y Cuba. Perú. Latinoamérica. Ser colombiano es ser bacano.